qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo y vaya tenemos un detalle que ya se esperaba por mucha gente un remaster de resistance fall o man es de la época de playstation 3 basado en la época de segundo de la segunda guerra mundial con la diferencia de que los enemigos en este caso era una especie de invasión alienígena por una raza conocida por chimera curiosamente hace unos días ambas empresas insomnia games y ven estudios estaban haciendo directos de estas de estos títulos de esta franquicia a manera de caridad sin embargo pues era un guiño a lo que ya se venía presentando o se va a venir presentando en este caso de este videojuego la verdad sí es bastante divertido en en general la franquicia creo que yo tengo platinado el 3 me parece y ya se había rumorado bastante incluso la lista que había comentado el mejor ya se está desvelando poco a poco yo ya tengo la mayoría de los títulos o ya he investigado la mayoría entonces sí efectivamente hay refritos y son varios como lo es un chart por ejemplo pero pues a mucha gente le va a encantar y como ya lo había mencionado en el vídeo anterior con el tema de saibon filter en este caso el playstation está echando mano de la de la congeladora todas esas ip es que está guardando que ha venido guardando por mucho tiempo pues la mayoría si vienen como es este el caso ahora quiero agradecer nuevamente a pablito locura 93 que me dio el aviso porque yo no checo mucho instagram pero pues ya se había más o menos especulado o comentado al respecto este ip no tiene mucho tiempo en general pero con la situación que ya hemos comentado con lo de las películas las series incluso de las otras ip pues le sale más barato francamente como ya se había comentado hacer remaster si los ports hacia pc en general la mayoría de estas ip es tienen cierta fanática bastante grande un chart por ejemplo saibon filter este caso resistance por ahí se rumora no se ha confirmado lo de eso con que aunque ya lo comenté yo no me parece que sea muy viable por el tema de los color duty battlefield halo incluso pero estos son remasters hay que recordar y hay que reconocer que pues es más barato sacar este tipo de juegos no entonces aquí está es oficial confirmado ahora no han dado detalles de cuando sería y sobre todo ahorita que están de moda los remasters y los remakes caso gta pues porque no y eso es lo que está haciendo playstation y vamos a seguir viendo más de estos videojuegos de hace unas temporadas atrás entonces divertidos y divertido pero es un remaster hasta aquí la información para cela mucho y pues entonces al pendiente porque puede seguir subiendo vídeos de varias cosillas que tengo y pendientes también hasta pronto